Cierre bajista para el IBEX 35 este jueves. El selectivo español ha bajado un 1% hasta 8.903,20 puntos, presionado por la caída superior al 5% que ha registrado BVA tras presentar su plan estratégico hasta 2025. El Banco Vasco ha elevado el porcentaje de su beneficio que pagará en dividendos y ha planteado ambiciosos objetivos, pero su cotización se ha visto lastrada por una depreciación importante de la lira turca, después de que el Banco Central de Turquía haya recortado los tipos, justo en la semana en la que ha lanzado una OPA sobre el 50% de su filial en ese país en garantía. Además, otros valores bajistas han sido Solaria, Farmamar, Almiral y Cia Automotive. Por análisis técnico, el selectivo español ha perdido el soporte de 9.000 puntos y ahora los analistas anticipan un tramo correctivo que puede llegar hasta niveles de 8.800 enteros.